Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver un ejemplo del análisis por el método de nodos utilizando en este caso fuentes de corriente alterna. En este ejercicio vas a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Sería entre este punto y este punto. ¿La diferencia de potencial entre C y D? ¿Y cuál va a ser la potencia en mi resistencia de 100 ohms? En este caso las fuentes de voltaje, la voltaje V1 sería de 120 por raíz de 2 por el seno de ωt. En este caso la frecuencia va a ser de 60 Hz para ambas fuentes. Y mi voltaje V2, vean que está invertida con respecto a mi voltaje 1, sería de 10 por raíz de 2 por el seno de ωt. En este vídeo vamos a ver que se puede resolver sustituyendo las fuentes de corriente alterna por fuentes de corriente directa con su valor eficaz. Vamos a resolverlo. Es decir, el primer paso que tendríamos que hacer es calcular los valores eficaces, lo cual en este caso intencionalmente es muy sencillo porque tendríamos que dividir entre raíz de 2 en ambos casos. Entonces el valor eficaz de mi fuente 1, fuente 1' va a ser simplemente 120 voltios. El valor eficaz de la fuente 2 sería voltaje 2', va a ser simplemente 10 voltios. Y lo vamos a resolver de la misma manera que lo resolvimos en el ejercicio anterior. Vean que en este caso es supuesto que todas las corrientes que salen del punto A van a ir hacia afuera del nodo. Sabemos que esto no es físicamente posible ya que no pueden salir corrientes sin que una de ellas entre. Por lo que vamos a investigar cuál de estas tres corrientes que yo he asumido está asumida de manera incorrecta. Vamos a empezar a aplicar el método de nodos. El primer paso sería identificar los nodos. Tendríamos un nodo aquí, que yo lo he llamado el nodo C, que es una superficie equipotencial. En este caso puedo saber de manera directa cuál es el valor del voltaje en C, que va a ser 120 voltios en valor eficaz. Luego tenemos el nodo A, que correspondería a toda esta superficie equipotencial. Y mi nodo de referencia sería el nodo B, que lo tengo conectado a tierra, que en este caso no lo voy a utilizar. Entonces vamos a plantear la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. En este caso, por facilidad de ejercicio, voy a subir que va a ser positivo si sale del nodo. Que es contrario a lo que hemos utilizado en otros videos, pero para facilidad de ejercicio vamos a utilizar esta anotación. Entonces voy a escribir cuál va a ser mi ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, para esta corriente yo tendría que hacer la siguiente operación. El voltaje en A, que es el primero de donde sale la corriente, A menos al punto donde llega, que sería menos mi voltaje en C. Y esto dividido entre 100 ohms. A eso tendría yo que añadir la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohms, que va a ser igual al voltaje en A, menos mi voltaje en D, dividido entre el valor de mi resistencia, que en este caso es de 200 ohms. Por último, ya tendría que calcular esta corriente, que sería el voltaje en A, menos el voltaje en B, pero el voltaje en B sé que es cero. Entonces simplemente voy a dejar escrito el voltaje en A, entre 100 ohms, y esto es igual con cero. Ahora voy a sustituir los valores que yo conozco. Por ejemplo, el voltaje en C correspondería a mi voltaje 1. Entonces tendría que sustituirlo por su valor eficaz, que acordamos que iba a ser de 120 voltios. Y mi voltaje en D, que sería el voltaje de la fuente B2, pero vean que esta fuente está invertida, por lo que sería menos 10 voltios. En valor absoluto serían 10 voltios, pero con respecto a esta corriente serían menos 10 voltios. Vamos a hacer esas sustituciones. Entonces voy a tener que mi voltaje en A, menos 120 voltios, entre 100, más mi voltaje en A, menos, menos 10 voltios, porque está invertida la posición de mi fuente, entre 200 ohms, más mi voltaje en A, entre 100 ohms. Vean que esta ecuación únicamente tiene una incógnita, por la que podemos encontrar fácilmente cuál sería mi voltaje en A. De tal forma que voy a tener que el voltaje en A, sería 1 entre 100, más 1 entre 200, más 1 entre 100, que son los términos que multiplican a B A. Luego tendríamos que pasar del lado derecho, 120 voltios, entre 100 ohms. Para que se le hubiera aquí ohms. Este sería positivo, pero al pasar del lado derecho sería negativo, menos 10 entre 200. De tal manera que al hacer esta sumatoria, mi voltaje en A va a ser 200, tendríamos un 2, más 1, más 2. Esto sería simplemente 1.2. Y le tendría que restar, esto sería 1 entre 20, que va a ser igual a 0.05. De tal manera que mi voltaje en A, sería 5, dividido entre 200, que va a ser igual a 1.15. Ahora yo tendría que multiplicarlo para obtener mi voltaje en A, que va a ser igual a 1.15 por 200 entre 5. Si ustedes realizan esta operación, van a llegar que el voltaje en A, que sería el valor eficaz, sería de 46 voltios. Por lo que el voltaje en A yo lo puedo escribir de la siguiente manera. tendría que el voltaje en A, debido a que es una fuente alterna, sería de 46 por raíz de 2, para pasar a su voltaje pico, por el seno de ωt. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuál sería mi diferencia de potencial entre A y B? B, para hacer la referencia, es 0. Entonces, la diferencia de potencial de A a B, entonces, la respuesta a mi primera pregunta, el voltaje de A a B, sería simplemente, 46 por raíz de 2, por el seno de ωt. Vamos ahora a contestar la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia de potencial entre C y D? Que sería entre este punto y este punto. Entonces, el voltaje en C y D, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. El voltaje en C y D va a ser igual a mi voltaje de C a A, más mi voltaje de A a D. Entonces, mi voltaje de C a A por mi ley de ohm, sería el valor en mi resistencia, que en este caso es de 100 ohms, que va a multiplicar a la corriente que pasa por esta resistencia. Vean que yo estoy midiendo el voltaje de C a A, pero la corriente que yo he asumido está en la dirección opuesta, por lo que yo tendría que agregar un signo negativo. De igual manera, para el voltaje en A a D, tengo mi voltaje de A a D, va a ser igual a 200 ohms por mi corriente 2, que sería esta. Entonces, esta la voy a llamar mi corriente 1, esta sería mi corriente 2. Vamos a estimar cuál sería mi corriente 1 y mi corriente 2, nuevamente utilizando valores eficaces. Entonces, mi corriente 1 sería en valor absoluto, el voltaje en A menos el voltaje en C, entre el valor de mi resistencia. Hemos encontrado que el voltaje en A iba a ser 46 voltios, tendría menos el voltaje de mi fuente 1, que son 120 voltios, dividido entre 100. Si ustedes hacen esta operación, van a llegar al siguiente resultado, que sería menos 0.74 amperes. Ahora vamos a ver el caso de la corriente 2, que va a ser igual a el voltaje A menos mi voltaje D, dividido entre 200 ohms. El voltaje A lo habíamos definido como 46 voltios, menos voltaje D, debido a que la fuente está invertida, serían 10 voltios, entre 200. Esto me daría una corriente de 0.28 amperes. De tal manera que yo lo puedo sustituir aquí, simplemente tendría que multiplicar esta corriente. Por esto tengo un signo negativo aquí, con este signo negativo se va a volver un voltaje positivo de 74 volts. Simplemente tengo que recorrer dos lugares decimales. Y en el caso del voltaje A a D, tendría que yo multiplicar 200 por 0.28, recorrer dos lugares decimales, y multiplicar por 2, lo que me daría 56 voltios. Por lo que mi voltaje CD sería la suma de 74 más 56 voltios. Esto me da un resultado de 130 voltios. Y con esto hemos resuelto el inciso B. Únicamente nos quedaría por resolver el inciso C, que es cuál es la potencia en el resistor de 200 ohms. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer la siguiente operación. Sabemos que la potencia la podemos calcular como la resistencia, en este caso la de 200 ohms, que va a multiplicar a la corriente. al cuadrado. En este caso, la resistencia de 200 ohms tendría que ser la corriente I2, que es la corriente de 0.28 amperes. Entonces tendría que mi potencia va a ser igual a 200 ohms por mi corriente de 0.28 al cuadrado. Si yo hago esta operación, yo obtendría que son 200 por 0.28 al cuadrado. Y esto me daría un consumo de potencia, la resistencia de 200 ohms de 15.68 watts en valor eficaz. Gracias. 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 Gracias.